Bueno amigos, Tempos, estamos aquí con Chema, con Paco, ¿cómo están chicos? Muy bien, gracias. Muy bien, muy emocionados. Muy emocionados. Está padrísimo porque cuando me enteré que iban a hacer todo el styling y dije, tengo que entrevistar a estos dos grandes. Muchas gracias. No, porque me encantan porque son unos chavos, son pequeños. ¿Cuántos años tienen? 22, 21. 22, 21 años, súper chiquitos y ya están en todo esto de la moda. Cuéntanos, ¿cuál va a ser tu participación? Bueno, mi participación es coordinar el equipo, porque somos muchas personas, las estamos atrás, el equipo de peinado para todas las chicas de la pasarela y todas las pasarelas. ¿Pero tú le enseñaste los peinados? Ajá, Fabiola, que es la coordinadora general de toda la pasarela, nos convocó para que hiciéramos propuestas para las dos pasarelas, ella las aprueba, pero pues y toda una serie de las otras creaciones. Supongo que te guías mucho de la ropa, la tendencia, ¿cómo lo marcan? Exactamente, nos guiamos por las tendencias y en la primera pasarela son dos tendencias, es blogger y es ceder y en la segunda son graduados, solo que en la primera pues sí hay como dos tendencias y hay que hacer como un look de acuerdo a la tendencia, un blogger y la otra, pero graduados son ocho tendencias, entonces sí hay que hacer como algo muy neutro, que quede con todos y no disparíe con él. Claro, por los tiempos, ¿no? También no es, o sea, todas tendrían que salir con el mismo peinado. Ok, ¿y qué es? ¿Lo que viene en temporada en 2015 o...? Bueno, ahorita lo que hice de peinado, lo que puse de peinado para la primera pasarela son ondas con un fleco muy marcado. Se está usando muchísimo ya. Yo las traigo. Y en la segunda pasarela hicimos algo muy neutro, te repito, son ocho tendencias, no puedes como hacer algo para cada una, entonces es un poco complicado, hicimos una coleta. Y tú, mi queridísimo, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos. Pues, como dijo Pablo, nos entendemos adaptar porque son muchas frecuencias en una sola pasarela, entonces nos basamos más en lo que se está viendo en pasarelas, estos mojitos de paquilla, que son maquillitos que son neutros, pero súper fluidos, con ojos de impacto y labios para que lleguen a contrastar. Y aparte lo tienen que marcar demasiado porque, bueno, pasarela, las luces, este, bueno, todo este ajetreo, las cámaras, ¿no?, que están tomando las fotografías, se come mucho el maquillaje. Lo que ahorita está muy interesante es cuidar muchísimo la piel, es como, la piel es la parte de maquillaje, o sea, de ser el efecto porcelana es lo que siempre tratamos, entonces... Esa es la mayor preocupación, que las luces se vean perfectas para la pasarela y las fotografías variantes. Me encanta, Chema también súper maquillista, Paco, estilista y, bueno, ¿por qué juntos? ¿Quién te lo va a contar? Pues como es como, se complementan, se llevan bien, son compañeros de salón, yo qué sé, a ver. Bueno, nos conocimos en la universidad, nos conocimos hace ya tres años y por un evento que organizó la escuela, una mini pasarela dentro de la escuela, hicimos casualmente el equipo, me tocó maquillar, abrir, peinar y vimos que funcionaba, que podíamos hacer otras cosas, que podíamos salir de la universidad, no exactamente quedarnos ahí, trabajar y... Sí, lo han hecho, tienen varias cosas juntos, he visto mucho trabajo también para novias, increíbles peinados, increíbles maquillajes y otra de las cosas, bueno, importantes es resaltar que es muy importante el que estén compenetrados, ¿no? O sea, porque yo puedo maquillar o cuancho, puedo dirigir que las chicas maquillen, mientras yo también puedo dirigir, en el caso tuyo, el peinado, ¿no? No se están de, oye, no, me toca a mí o me toca a ti, no. O sea, ya hacen el equipo y sale. Es una combinación, por eso nos hemos adaptado, porque sabemos que manejamos nuestros tiempos y también no somos como hermosas, como es una mitad, entonces también sabemos que llevar como los tiempos y la importancia que tienen para trabajar, o sea, y como yo ahorita también me encanta, me encantan los dos, los amo, los quiero. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos despedimos y sin antes, recuérdanos tu Twitter, tu mail, donde te vamos a buscar. Yo no quiero que me sigan en Instagram, hay un mucho de mi trabajo, estoy como Chema Boy y en Facebook, estoy como Chema Muñoz. Perfecto, ¿y tú? Paco. Yo en Twitter y en Instagram, soy como Pedumid y en Facebook, soy como Francisco Dumid. Francisco Dumid, muy bien. Y yo, Fer Rosas, guión bajo FR Twitter y la fanpage Fer Rosas, recuerden, dar el like. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Cómo se complementaron? ¿Sabes? Así. Va.